Antes de iniciar te quiero pedir un favor, suscríbete a este canal de YouTube y si ya lo has hecho, da clic sobre la campanilla que te aparece al pie del mismo o en la página principal de este canal, así te llegarán los avisos cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias. Hemos hablado ya de Visual Basic y Visual Basic para aplicaciones, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las macros? Es más, ¿qué es una macro? Las macros nos van a ayudar a un sinfín de cosas dentro de nuestra aplicación. En este caso la aplicación es Excel y con macros podemos desarrollar la automatización de tareas repetitivas, aplicaciones complejas, comunicaciones entre programas compatibles con Visual Basic para aplicaciones, como pueden ser Word, Access, Outlook, AutoCAD, etc. hasta juegos dentro de nuestra hoja de trabajo. Todo ello nos ahorrará muchísimo tiempo y podremos ser más precisos a la hora de obtener un resultado. Veamos un par de ejemplos muy sencillos para que quede aún más claro. Hemos desarrollado esta macro que nos permitirá calcular los plazos de préstamo que hemos solicitado un banco. Podemos saber con precisión de cuánto es nuestro pago, cuánto se ha generado de interés y la cantidad que va quedando pendiente en cada pago realizado. Con simplemente presionar el botón Calcular Pagos, se abrirán las ventanas emergentes que nos solicitarán datos como de cuánto es el capital que solicitamos, el número de plazos a pagar mensualmente y el interés anual que nos cobrará el banco por este préstamo. Igualmente, podemos ingresar la fecha del primer pago y la macro se encargará de calcular las fechas pendientes. Incluso, podemos tener una vista previa del documento y mandar a imprimir. Todo esto de manera rápida y automática. ¿Te imaginas desglosar todo esto manualmente? He aquí el poder de las macros. Veamos ahora un ejemplo divertido. Introducimos aquí un texto cualquiera. Damos clic en leer las celdas y observa la magia. Lo saluda Adán JP. El secreto de todo esto es nuestro código que ha sido escrito en el lenguaje Visual Basic para aplicaciones dentro de nuestra aplicación de Excel. Así que al conjunto de estas instrucciones les llamaremos macros. Nota algo importante. Todo el código se escribe en inglés, pero no hace falta conocer este idioma. Con la práctica en este lenguaje aprenderemos los conceptos básicos que estaremos utilizando. Esto no es más que un pequeño ejemplo de todo lo que podemos hacer con macros y por supuesto aprenderás mucho más a lo largo de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!